¡Ahora! ¡Joel! ¡Canto como Carlos Rivera! Y sigue el camino, el yo canto como 2021. Marc canto como Ricky. Y gracias por haber venido, papá. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por invitar y nada, muy bueno, la pasé muy linda. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? Nada, a prestar un poco más de atención por ahí cuando me dicen, no sé, qué es de invitar. Así que, prestar más atención en el look y cosas así. Bien, bien, jurado, ¿alguna palabra? Marc, seguí dándole la música con todo porque tenés una voz increíble. Y seguí por ese lado porque, a ver, este es nuestro punto de vista, pero por más de eso tenés un talento natural y eso está muy bueno. Tenés que explotarlo, seguí con todo y seguí intentando con eso porque vocalmente, excelente. De verdad, te felicito. Muchas gracias, en serio. Fuerte ese aplauso para Marc y venga Joel, quien pasa directamente a cuartos de final. ¿Te lo esperabas? No, no me lo esperabas. Yo dije, ya está, ya perdí. Bueno, ahora me imagino todos en la peluquería cuando vuelvas mañana. Man, hasta ver. Claro, muy bien. Y cantando Carlos Rivera a pleno. Sí, aviáte. Bueno, a seguir con todas. Muy bien. El jurado que te eligió, ¿no? ¿Y qué le decimos, Tariko? ¿Cómo lo viste vos que sos del jurado invitado, que quizás no sigue en la competencia? ¿Qué palabras le decimos? Bueno, Joel, me parece que tenés un gran futuro. Espero que sigas trabajando, que te sigas perfeccionando, que ahora no te la creas. Y sobre todo, cantá para tu familia, para tus amigos. Relájate ahí y tomá lo que te dicen ellos. Seguramente te van a dar ánimo para seguir adelante y creo que vas muy bien. Gracias. Divertiste, divertiste. Un buen consejo, ¿sabés quién te lo va a dar? Lizita, Eliana. Ay, no, me encanta. Me lo llevo a mi peluquería. No, porque aparte, aparte yo... Ay, ¿para qué le pasa al micrófonista? Este micrófono me hace voz de hombre. ¿Qué le pasa? No, ¿sabés me encantó? Yo te digo que te pongo la mesita de luz a cantarme todo el día como Carlos Rivera. Ay, Dios mío, no, me encanta. Así que seguí triunfando con todo. Me encantó. ¿Puedes hacer qué haces? Uh, ¿qué haces así? No, tengo la ñiquita neuma. Te lo pido. Tío. Así la pasamos, amigos. Esto es Yo Canto Como. Bienvenidos. Acá nos vamos a encontrar en la batalla de Quiero Música en mi idioma. Conociendo talentos a lo largo y a lo ancho de este país hermoso. Laura Bruni, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. por haber venido y por ser parte por aceptar estar en este programa durante todas estas galas lo bien que lo vamos a pasar nos vamos a divertir muchísimo quiero agradecer a Paz Cornu que me va a vestir todo el programa así que muchas gracias fuertes aplausos para Laura Brune gracias Iván Ramírez por favor un placer estar acá en Quiero Música y gracias a la gente de Eclipse Oficial por la ropa que también me va a loquear así que muy agradecido con eso y con ustedes también vamos Iván y muchísimas gracias Ariel Tarico en este primer programa de Yo Canto Como muchas gracias un saludo a la gente de La Salada que me vistió a los undercats la experiencia de haber sido por primera vez jurado me encantó espero volver vamos con todo muchas gracias jurado de lujo y acá me quedo con Joel que cantó como Carlos Rivera a ver la semana que viene hay cuatro nuevos participantes que te vamos a presentar acá en Yo Canto Como la misma metodología uno sigue uno que queda eliminado y dos que van directamente a la segunda vida nos encontramos próxima semana acá en el canal número uno de la música para hacer Yo Canto Como 2021 ¡Vamos! Muchas gracias a todos Quédense en Quiero ¡Ay mi amor! ¡Me los como! ¡Qué flaquito! ¡Qué lindo que es verte de Rosario toda la vida me encanta me fascina me está a todos contentos y también al bebé que estamos re felices la verdad que estoy feliz de estar acá en mi canal en Quiero Música en Castellano Susana vamos a salir de gira me encantaría que salgamos juntos y vayamos a ver a Bono a Inglaterra ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! ¡El bebé! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Hacés mucho así estás muy parecida a mí loco me encanta ¿Qué hacés man? ¿Tú bien?